Este es para la banda Salsera y esta noche, para Puerto Rico, hoy Para Puerto Rico, es el tema para Gaby Minos, que cumplen un año de novios Ya estoy preparando viaje, un año de novios para irme de paseo He comprado dos pasajes, para Puerto Rico, para la isla del deseo Leonides y Ana, que se quieren mucho, que se cotiza Organización de los Claudios, hoy Este es clásico de clases para Puerto Rico Y dice, para mi comadre, y mi comadre, Lopita Barajas Para irme de paseo Leonides y Ana, que se cotiza Para la isla del deseo A Puerto Rico, me voy a comer, a comer rico rico lechón A Puerto Rico, me voy Oye, pero que rico se goza el tono, el tono se brotó A Puerto Rico, me voy a comer, a comer rico lechón 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 A Puerto Rico, me voy a comer, a comer rico lechón 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 Unidos con fascinación Para la familia luz Para la familia luz Esta noche Ahí va Sabor Para Puerto Rico Esta noche en la salsa Para irme de paseo Haya que sabor Ya está Poli preparado Ya Poli se apuntó para el día de mañana Centro Cívico de Catepec Súper Celoso Súper Deque Vacanza y discoteca Siboney Y sonido Paciencia Cívico de Catepec mañana Aniversario Súper Celoso A Puerto Rico, me voy Oye, mami, prepárame la maleta que me voy y me voy A Puerto Rico, me voy A comer, a comer rico lechón A Puerto Rico, me voy Oye, pero que rico se goza el tono, el tono se brotó A Puerto Rico, me voy Con el gran coco yo voy a gozar Ay, a que sabor A Puerto Rico, yo voy Y un paseíto te quiero Esa es la presencia Sonido Paciencia Salvo Salido Chatoosa Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico A Puerto Rico, me voy a gozar Bachangas De parte de ALA San San Chucus Esa aur Viscos Charly, esa noche Para irme de paseo Barrioteña, San Juan, Ciudad de Beli Miesica y Podri Para los amigos del CSH Vallejo 3 de Marzo y La Chaparrita Este tema para Maidela y La Presa La Solitaria Para Puerto Rico Para Puerto Rico me voy Oye mami prepárame la maleta que me voy y me voy Puerto Rico me voy Y la silla en pereja Para Lupita Barajas Y esa es la pista Sabor Dale con sabor a salsa Llegó Lalito, sonido chato Chato, 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 chato La banda de la gestora y Sánchez ya presente hoy Qué rico, rico, qué rico Porque de vuelta Ahora porte en la cura de la poLAN Sabroso, sabroso, ven y ven y baila mi son Ya! Para Puerto Rico! Vamos a ir con Pancho Venga el piano Sale, dale las trompetas Otra vez Sale, sale Que el huevo ha calado Solo de piezo Oye mira, ya está hablando allá Presencia, igualidad, paz y nación Esa banda de Anticomán esta noche Toma la cosa Colonia Caracoles Sonido, paz y nación Sale Para Vanessa y Jessica Este tema dedicado para Jonathan Toda la banda burro de Anticomán hoy Jonathan y Hugo 100% sonido, paz y nación Desde la pequeña isla Cuba Chiquita Anticomán hoy Sabor Para Puerto Rico Otro cachito Vamos a bailar De su mercador El sabor Fascinación Fascinación ¿Quién lo ve? Que el huevo ha calado ¡Mira ahí! Oye mira, ya está hablando allá Por lo parcial La luna La luna Este es el sabor de la salsa Este es el sabor de la salsa Fascinación Esa noche para ti Esta es para Puerto Rico Venezuela Venezuela Y en su sabor Ahí va Y quien lo ve Llegó en guacalao Presencia 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 Y calidad Estéreo Oye mira, ya está hablando allá Por lo parcial La luna La luna Música Solo muy buen sabor de música para ustedes en este programa Continuamos esta noche Queremos mandar a todos para Iber, el negro y el muda Y es para Cuino que nos acompaña el tierno Por un revente sin causa de Santa Isabel Tola En esta noche, quiero que sí Desde las dos pesadas para Sergio Hasta Hawái De parte de Sergio Para Sergio, de parte de Sergio 100% para mí, vería fascinación y el Balsitas Sabo para el famoso Balsitas que también nos acompaña esta noche Jamás me digas adiós, me lo pidieron por ahí Nos vamos a complacer Basta ya mi amor Vamos a buscar ese número Vamos a poner algo de música De lo que ya tiene bastante tiempo que no tocamos Y que el público nos está pidiendo Basta ya mi amor Algo de la música con sabor Al Perú Por ahí también nos pidieron otra de las rolas de antaño Ya de hace muchos, muchos años Que tampoco lo trabajamos Nos pidieron hasta el tema de Lilianita Bueno, pues vamos a buscarlo Y lo importante es que todo el mundo se la pase de superlujo en esta noche Nos pidieron la grabación Nos pidieron la grabación también El número Ya se los he mencionado Jamás me digas adiós Para Lupita Barajas Que nos lo está pidiendo Bueno, pues vamos a Tratar de complacerla A ella Y a todo el público que está con nosotros en esta noche Vamos a, mientras buscamos el tema de Basta ya mi amor Vamos a dejarnos con ese tema Que también es otro de los éxitos de parte de la familia Álvarez Que nos lo está pidiendo En este programa La gaita número uno O la cumbia sin calzones Esta noche por parte de eso Dice un fascinación Dice para el famoso Satanás Que también nos acompaña Y toda la bandota presente ya Los amigos desde San Juanico Siempre presente de Ignacia Perea Para la gente que nos acompaña Dice Dice fascinación Unión Americana Orlando Y Luis El famoso caco que está con nosotros Le mandamos un saludo Para Para el grupo de alcohólicos anónimos La presa De parte de Poli Que por cierto se va a echar su chela Dice Y el barrio de la teña San Juanico Y el barrio de la teña San Juanico Y el barrio de la teña San Juanico